Le da la R porque reloj, ok, pichén, ok, ya está, reloj, lo que pasa es que eso es un comando de Zoom, ok, entonces ya cerramos reloj, así podemos llamar reloj y hace exactamente lo mismo que hacía ahorita, simplemente lo llamamos como un método, como habíamos aprendido, que podemos llenar los corchetes, o sea, entre los corchetes podemos escribir un pequeño programa y podemos llamar ese programa aquí, por su nombre, por el método que le pusimos y como habíamos aprendido hablando de métodos, haciendo como un breve repasito, esto, entonces, tenemos, un segundo, Ok, tenemos una, ahora vamos a hablar de Ok, volviendo al tema, que estábamos hablando de reloj, Ok, aquí en el reloj, Si nosotros declaramos una variable aquí adentro, por ejemplo, aquí yo declaro int minisegundo, por ejemplo, es un disparate, pero mejor ponemos milisegundos para que la comunidad en YouTube no se ría, milisegundos, esto, y le ponemos cero, Y después aquí afuera queremos usarlo afuera, o sea, queremos, por acá, ah, déjame llamar a milisegundos, no lo vas a encontrar, IntelliSense no te lo va a permitir, ¿por qué? Porque milisegundos está dentro del alcance de estos corchetes, y nos acordamos, ¿qué pasa cuando se abre un corchete? Se carga en la memoria todo lo que está aquí adentro, Y se borra el de la memoria, una vez llega hasta acá, hasta el último corchete, así que todo lo que estaba aquí adentro, ya no va a estar en la memoria, a menos que esté, que se haya declarado y usado anterior al corchete, afuera del corchete. Si se declara afuera, pues sigue todavía en la memoria, porque está en este corchete que todavía está corriendo, ¿ves? Este corchete sigue corriendo, así que lo que se haya declarado dentro de este corchete va a seguir corriendo, Pero lo que se declaró dentro de aquí, y cuando se llegó la flechita del programa, llegó hasta aquí, pues no va a haber nada en la memoria de lo que estuvo aquí, eso se va a borrar. Entonces, pues, no podemos tratar de alcanzar esta variable que declaramos aquí adentro, fuera de este corchete. De igual manera con los corchetes de aquí abajo, es lo mismo. Y eso también aplica a los métodos cortos, y a las expresiones cortas de condiciones de decisiones, es lo mismo. Porque también, aunque no tenga un corchete de verdad, como quiera, es como si estuviera dentro de un corchete. Entonces, aunque lo pueden intentar, pero para que practiquen, pero no va a ser posible. Entonces, ok, aquí continuamos, ya vimos lo del alcance de las variables. Ok, vamos a hacer una cascada de comandos de decisión. Puedes hacer, ah, perdón, sorry, alguien quería entrar y no me di cuenta que estaba ahí. Ok, bienvenido. Esto, ok, ahora vamos a hablar de lo que son las cascadas de comandos de decisión. Entonces, aquí vamos. Oye, qué chulería, desde que conseguí esta aplicación, la computadora corre fría, fría de verdad, tranquilita. Esas son las temperaturas apropiadas en Celsius. Si estuviera en 70 o 80, tuviera problemas. Pero sin este programa, hubiese estado fastidiado. Y lo más gracioso es que el programa es gratis. Y corre en Windows y en, qué sé yo, y en Apple. Ok, cascading if statements. Ok. Puedes poner un comando de decisión dentro de otro comando de decisión. Es como un nido dentro de un nido. No sé si han visto esa muñeca rusa. Que es una muñequita dentro de una muñequita. Como un huevo. Parecen como si fueran huevos y están una dentro de la otra. Y pues, básicamente, eso es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a poner una cosa dentro de la otra. Quizás eso les parezca gracioso o raro. Pero si esperan un ratito, lo van a entender. Entonces, de esa forma, puedes crear como una secuencia de pruebas, de decisiones. Que se prueban una detrás de la otra. Una detrás de la otra. Esto para ver si son ciertas o si son falsas. Entonces, vamos a correr un código que nos va a decir los días de la semana. Y de nuevo, esto es un código que solamente vamos a hablar de los comandos de decisión. De si esta condición se evalúa correcta o se evalúa y machea con la condición que pusimos. Con el valor que pusimos. Entonces, corre lo otro. Pero, vamos a ver cómo funciona esto. Vamos a poner una condición dentro de la... Ah, esto es un ejemplo de qué pasaría si no pusiéramos una condición dentro de la otra. Ok. 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 Aquí estamos poniendo una cascada. Esto es otra forma de hacerlo. Perdón. Y me estaba diciendo... O sea, estaba diciendo los nidos. O sea, los nidos son que se pone un comando dentro de otro. Y dentro de otro. Y dentro de otro. Que básicamente un comando dentro de otro. Pues este es el comando de crear una clase. Aquí empieza. Y aquí termina. Y pues aquí adentro hay otra cosa. Pero de eso no es que vamos a hablar. Pero pronto, pues probablemente podamos hablar de ese detalle. Porque es parte del capítulo. Se puede hacer esto. Se los voy a enseñar. Puedes hacer... If... Segundos... Es igual a... 3. Entonces, a esto... Eso es lo que me refiero. Eso es... Como un nido. Como poner un comando de... O sea, estás poniendo uno dentro de otro. Pero aquí lo que vamos a hablar es de la cascada. Perdonen. Tengo sueño. Estoy cansado. Mejor podemos hablar de rodar el horario a la mañana. Para quizás... O buscar otra forma. Vamos a ver. Pero después me dicen. Ok. Entonces. La cascada. Vamos a hacer la cascada rapidito. A darle copy paste. Y aquí está la cascada. Primero que nada. Voy a sacar esto de aquí. A cerrar esto. Y entonces vamos a volver aquí a la consola. Y vamos a poner aquí la cascada. Vamos a borrar esto. Vamos a quitar esto. Ok. Y aquí tenemos la cascada. Y la cascada es... Día. Vamos a declarar aquí las variables. Dos variables vamos a declarar. Día. Ok. String. Día. E igual a... Un segundo. Ok. Día. Va a ser igual a... Vacío. Vamos a dejarlo vacío. Y nombre del día. Nombre del día. Simplemente estamos declarando un espacio en la memoria. Que nos permite poder usar esa variable. Esa variable es un espacio en la memoria que puede variar lo que se guarde. Básicamente estamos como creando un espacio en la memoria para ponerle algo adentro. Y después usar ese algo. Usar esa cosa. Como creando una cajita. Y poniéndole un valor a la cajita. Que en este caso este es el valor que le estamos poniendo a la cajita en la memoria. Y entonces eso lo vamos a usar. Esa cajita la vamos a llenar acá. Cuando hagamos estas pruebas vamos a llenar esa cajita. Y esto simplemente te va a decir los nombres de los días. Los nombres de los días. Entonces día. Ah. Ya sé. Esto se supone que es un número entero. Int. Entonces cero. Entonces aquí. Nombre del día. Vamos a cambiarle. A ver si puedo cambiarle el nombre a todas. No. Vamos a dejar. String. Day. Name. Esto es una cosa que pueden aprender. Que pueden usar más adelante. Tú puedes darle. Aquí mira. Day name. Ok. Y aquí vamos a ponerle day. Ok. Tú puedes darle. Click derecho. Y puedes darle click. Renombrar. O. Control R. Dependiendo del comando que te diga ya. Le doy click derecho. Y le doy renombrar. Rename en inglés. Entonces aquí le puedo poner. El nombre que yo quiera. A todas las variables a la misma vez. Número. Del. Día. Ah. Nombre del día. Nombre del día. Nombre. Del día. Ok. Ahí está. Nombre del día. Y entonces aquí vamos a ponerle. Número del día. Vamos a renombrar esta. Variable. Número. Del día. Ya. Entonces. No lo cogió. Ajá. Dímelo. Estaba en mayúscula. El day. Sí. Está en minúscula. ¿Va? Sí. Está en minúscula. Pero lo puedes cambiar. Como yo lo estoy cambiando. El otro. El otro. El entero que está cambiando. No se lo agarra. Porque está en mayúscula. Oye. Un millón de gracias. Eso es lo que hace el sueño. Pues mira. Aquí vamos. Entonces. Day. Y. Muy bien. Perfecto. ¿Te diste cuenta? De eso. Eso es importante. Porque. Eso quiere decir. Que estás aprendiendo. Que la. La. El. Compilador. Es bien sensitivo. Al. A la letra. Si cambias la letra. Si la letra es mayúscula. Es minúscula. Es bien sensitivo. A eso. Tiene que ser igualito. Muy bien. Excelente. Entonces. Aquí vamos a cambiar esto. Para que cambien todos los nombres a la misma vez. Nombre. Del. Día. Opa. Día. Ya está. Entonces aquí. De nuevo. Ahora sí. Como bien dijo. El compañero. Day. Día. Y ahora todo está en español. Como lo queremos. Excepto este. Que lo habíamos cambiado anteriormente. Y por eso no. No lo cogió. Entonces. Ya. Ahora todo está en español. Excepto los nombres de los freaking días. Aquí podemos poner lunes. Aquí. No. Ese es domingo. Ese era domingo. Domingo. Este es lunes. Este es martes. Miércoles. Y aquí viene Zoom. Esto. Martes. Miércoles. Jueves. Y viernes. Y viernes. Entonces. Aquí. Aquí son una cascada. De condiciones. Que no se terminó. Todavía falta un pedacito del código. Y aquí con esto terminamos esa. Esa cascada. Aquí está. Entonces. Aquí tenemos el final de la cascada. Que hay que cambiarle el nombre nuevamente. Porque está en inglés. Nombre del día. Y acá. Ya está perfecto. Y de nuevo lo mismo. Nombre del día. Ya está. Entonces. Viernes. Sábado. Y un día desconocido. Que en un programa de la vida real. Pues puede ser que hay una condición. Para la cual no pensamos. Y pues es bueno. Dejar un. Si no. En caso de. Para que entonces. Tratar de cachar. Esas condiciones raras. Que pudieran pasar. En la vida real. Eso. Eso es bien necesario. Porque puede ser que los usuarios. Metan la mano. En la. En el teclado mal. Escojan. Le den a los botones. De una manera inesperada. Y. Produzcan un resultado raro. Y pues tenemos que tratar. De cachar. Todos esos resultados raros. Y pues aquí. Te da como una forma. Una idea básica. De cómo pudieras. Cachar esos resultados raros. Entonces. Esto es. La forma básica. De hacerle una decisión. En un programa. De computadora. En caso de que día. Sea igual a cero. Lo que está aquí adentro. Va a correr. En el caso de que esto. Sea igual a cero. Si no. En el caso de que día. Sea igual a uno. Entonces. El nombre del día. Va a ser igual a. O sea. Primero se evalúa esto. Vamos a poner. Este programa. A correr. Para entender. De qué rayeta estoy hablando. Ok. Vamos a ver. Si puedo aquí. Ponerle. Ok. Ya está. La flechita. Paró aquí. De nuevo. Como se lee esto. Si día. Es igual a cero. Entonces. Lo que está aquí adentro. Corre. ¿Verdad? Nombre del día. Ahora mismo está vacío. Acuérdense que estamos usando el modo de corregir los errores en el código. Que simplemente pues te permite ir paso a paso por el programa. Y eso es súper útil. Eso a veces no te lo enseñan en la universidad. A veces no te lo enseñan en YouTube. Tienes que aprenderlo. Y es bien útil. Porque es la única forma que puedes saber qué rayos es lo que está pasando dentro del programa. Así que vamos línea por línea. Y podemos ver los valores poniendo el mouse encima de las variables. Podemos ver lo que está dentro de cada una de esas cajitas de las variables. Entonces. Aquí está la primera condición de decisión. Si día es igual a cero. Entonces lo que está aquí adentro se corre. Nombre del día. ¿Verdad? Va a estar vacío porque eso es el valor que le pusimos. ¿Verdad? Aquí machea. Coma, coma. O sea. Aquí igualito. Entonces. Aquí esto no va a entrar. Perdón. Sí. Aquí va a entrar. Porque es igual a cero. Machea. La condición machea. Es igual a cero. Si día es igual a cero. Pues lo que está aquí adentro va a correr. Así que le damos que siga la siguiente línea. Entró. Entonces. Nombre del día. Es igual a domingo. Entonces ahí. Entramos al día domingo. Brincó. Como pueden ver. Llegó aquí. Le di a la flechita de nuevo para seguir a la siguiente línea. Y llegó acá. Al final del programa. ¿Por qué razón? Porque ninguna de estas cosas que están aquí se cumplieron. Ninguna. ¿Por qué? Porque día no es igual a uno. Y día no es igual a dos. Y noten que esto es un else if. Else if es que. Primero se hace prueba. A ver si esto machea. Y se corre este código. Y si no machea. Entonces corremos este. Y si no machea. Entonces corremos este. Y si no machea. Entonces corremos este. Y si no machea. Este. Y si no machea este. Y si no machea este. Y si no. Pues tratamos de coger todas las posibilidades. Que pudieron. Cualquier cosa que pudiera haber pasado. Y tratamos de resolverlo. Y pues poner aquí. Pues error. Podemos poner aquí error. Desconocido. En caso de que haya venido. Verdad. Una persona. Que no sepa. Y le haya dado el teclado mal. Una persona mayor. O un niño de chiquito. Que no tenga mucho conocimiento. Y le haya dado mal el teclado. Y pues. Se haya formado un revolu. Pues entonces. Aquí podemos. Ponerle la pantalla. Error desconocido. Para que el usuario sepa. Que el programa. Tuvo un error. Y no siga dándole a la pantalla. Como un loco. O una loca. Entonces. Y eso es útil. Eso es bien importante. Parece sencillo. Pero es bien importante. Para. Son buenas prácticas de programación. Porque queremos detener el programa. Si hay un error. No queremos que el programa. Siga corriendo con errores. Porque después se forma. Un espagueti. Terrible. Entonces. Pues básicamente. Eso es una cascada. De comandos. De decisiones. Y pues. Lo siguiente. Que vamos a estar hablando. Va a ser el ejercicio. Entonces. El ejercicio. Se los puedo enviar. Es un ejercicio. Que van a tener que descargar. Quizá. Cómo hacer aplicaciones. De Microsoft. Si todos tienen. Computadoras de Microsoft. Pueden descargarlo. Pero el ejercicio. Va a ser básicamente. Este. Y entonces. Aquí. Van a hacer una. Un programa. Con una pantalla real. Y con botones. Y todo. Y pues. Vamos a ver. Cómo nos va con ese. Con ese trabajito. Yo les voy a mandar el archivo. Les voy a mandar las instrucciones. Para que entonces. Para que ustedes lo abran. Por WhatsApp. Y puedan hacerlo. Esto. Y va a ser un programa de verdad. Que usa. Y tiene una. Una pantalla. Como algunos de ustedes querían verlo. ¿Verdad? Tiene su propia pantalla. Tiene sus botones. Y tiene. It's six o'clock. Verdad. Tiene la. Básicamente todo lo que tiene un programa. Así que nada. Pues con eso. Pues nos vamos despidiendo. Cualquier preguntita. Aquí a la orden. Esto. Si quieren. Bueno. Decir algo. Voy a dejar de grabar. Yo creo que ya dejé de grabar. No me acuerdo. Déjame darle al botón. Para estar seguro. Ok. Espérate.